Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza Bueno, hoy os traigo una comparativa de 4 pinchos USB Bluetooth para que podáis conectar vuestros dispositivos Bluetooth al PC si no lo trae de base vuestra placa madre o si la que tenéis no tiene potencia suficiente y vuestros dispositivos se desincronizan, hacen cosas raras o tienen cierto input lag Vamos a ir probando cada uno de los 4 productos vamos a ir abriéndolos, enseñando lo que traen dentro y probando su funcionalidad en un juego Así que venga, vamos allá, ¡arrancamos! Bueno, vamos a abrir primeramente el modelo Olakin, que parece el más humilde de todos por el packaging, pero no tiene por qué ser el peor producto Vamos a probar qué tal está y a sacar conclusiones Como veis, esto es lo que viene en la bolsita Un pincho con materiales de plástico y el típico trozo de metal de USB Nada de florituras, pero bueno, no tiene por qué funcionar mal Vamos a enchufarlo al PC y a probar qué tal se comporta Bueno, pues para parecer un dispositivo bastante humilde La verdad es que está funcionando a las mil maravillas Lo he probado durante un partido completo de Rocket League y no he notado ningún input lag, ninguna desconexión, ninguna cosa rara Vale, después de haber probado este producto y haber comprobado que funciona perfectamente vamos a abrir el Ugreen a ver qué tal se comporta Para ello abrimos la caja y vemos que trae unas instrucciones y un DVD y aparte el pinchito Vamos a sacar el pinchito a ver qué tal está La diferencia con el que hemos visto anteriormente, pues es un poquito más que viene con unas instrucciones más detalladas Viene un CD con drivers Aparte los materiales se nota que son de mejor calidad Abrimos el protector y aunque no se aprecie, lleva un LED que nos da información de la transferencia de datos y el estado del dispositivo Además el plástico parece mejor pulido Vamos a probarlo en el juego a ver qué tal se comporta Cabe decir que este dispositivo de Ugreen también se está comportando perfectamente Me ha funcionado toda la primera Los acabados son bastante buenos y el resultado excelente Vale, y después de haber probado estos dos dispositivos Bluetooth 5.0 y haber sacado la conclusión de que funcionan perfectamente vamos a probar este de Donkey que es el más barato de todos pero que lleva el protocolo 4.0 Vamos a ver si realmente existen diferencias entre el 4 y el 5 a la hora de jugar Así que vamos a abrirlo y vamos a conectarlo Bueno, además de unas instrucciones un poco guarruzas encontramos esto de aquí Tampoco se han dejado la cabeza pero bueno, es el más barato de todos Podría ser peor Este sería nuestro dispositivo USB Bluetooth Vamos a conectarlo al PC a ver qué tal se comporta en el videojuego Bueno, como veis en la pantalla nos indica que Windows no ha detectado ningún dispositivo Bluetooth Por lo tanto, este dispositivo no nos vale Podemos decir que este dispositivo es una auténtica mierda Pero de cero Y ahora avanzamos con el último y el que mejor pinta tiene aunque no tiene por qué ser el mejor Bueno, ya hemos llegado a nuestro último dispositivo USB Bluetooth Vamos a abrirlo y vamos a probarlo a ver qué tal Bueno, esto sería lo que viene dentro de la caja Vendría un manual de instrucciones y luego lo que es el cacharrito Vale, lo liberamos Y aquí vendrían más instrucciones y tal otro papelujo Y el cacharrito en sí lo vamos a sacar Y este sería el cacharrito en sí Como veis, os tiene unos materiales que están bien acabados Muy buena serigrafía y muy buena propaganda del fabricante Pero no por ello tiene que ir mejor Cabe recordar que este dispositivo también es Bluetooth 4.0 Así que vamos a ver si realmente eso afecta o no Conectémoslo al PC Y que Windows nos diga Volviendo al apartado Bluetooth Le damos a agregar dispositivo Bluetooth Y como veis, sí aparecen dispositivos Bluetooth Vamos a emparejar nuestro mando de nuevo Y a probar los videojuegos Ya estaría en modo emparejamiento Y aparece nuestro mando perfectamente Le damos a conectar Y todo listo En principio, cero problemas La verdad es que me lo ha reconocido a la primera Y el mando ya está funcionando DS4Windows me está informando que está conectado el mando Y ahora vamos a probar lo que es el juego en sí Uy, qué hijo de puta Ípale Cantores de ípalis La come No me la contés Qué malos son Bueno, en principio El primer minuto y 20 segundos que llevo jugando Las sensaciones son buenísimas No he notado nada de input lag Ni nada por el estilo Así que la verdad que Auténtica maravilla Y eso que es Bluetooth 4.0 Pues por mi parte Queda concluido lo que es la review Y el análisis de estos cuatro dispositivos USB Bluetooth Y la verdad es que hay uno de ellos Que no ha pasado el examen Va directo al hoyo Y no es ni más ni menos que el Donkey Luego de los otros tres del Teppelin Del Olakin o del Ugreen Podéis elegir cualquiera de los tres Yo elegiría uno con el protocolo 5.0 Más que nada para que no se os quede anticuado El Olakin es una buena opción Parece que es baratillo y tal Pero la verdad es que funciona bien Y el Ugreen la verdad es que Tiene ya un toque mucho más distinguido Se le nota otros materiales Y una calidad bastante alta Teppelin siempre es un fabricante de confianza Pero como os digo es 4.0 Entonces ya vosotros Tenéis que decidir en función del precio y tal Pero lo que habéis visto El funcionamiento es En los tres Correcto No puedo poner ninguna pega Solo puedo poner pegas al Donkey Que no ha cumplido con su funcionalidad Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y ponedme en un comentario ahí abajo Cual de los tres os gustaría compraros Y por qué motivo Dadle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego